Como Julio César Orlandi Cabrales, de 77 años, fue identificado el recluso del Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad Bayupar, mejor conocido como La Tramacúa, que murió en una clínica de la capital del César donde permaneció por más de 10 días. Orlandi Cabrales se encontraba en UCI por una presunta baja de la presión arterial, sin embargo, familiares solicitan investigar a fondo lo que le generó la enfermedad. El hombre estaba condenado por el delito de homicidio, pese a que se certifica la muerte como natural por parte del Centro Médico Tratante, pero al tratarse de un privado de libertad se realizó la inspección técnica del cabello por parte de este equipo de policía judicial por transparencia y apoyo al INPEC. Orlandi Cabrales era oriundo de Río de Oro César. El cuerpo fue trasladado a Medicina de Galdez, a capital.